por la mañana con la información meteorológica porque les comento que el frente frío número 31 se extenderá con características de estacionarios sobre el noreste y oriente del territorio nacional e interaccionará con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país y originará lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Oaxaca así como chubascos en el noreste, oriente, centro y sureste mexicano estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y a su vez podrían propiciar viento de componente norte con rachas de entre 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec de 40 a 60 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y de Veracruz por otra parte habrá un canal de baja presión y la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe que producirán lluvias aisladas e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas sobre entidades del occidente y sur de la República Mexicana incluyendo la península de Yucatán y finalmente un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera ocasionará ambiente despertino cálido a caluroso en gran parte del territorio mexicano excepto en el norte y noreste y a su vez se prevé viento del este y sureste con rachas de entre 50 a 60 kilómetros por hora en Tabasco y la península de Yucatán vamos ahora a conocer temperaturas, ambientes y condiciones de cielo que habrá para hoy de acuerdo al servicio metrológico en la zona norte del estado tendremos ambiente templado en Tampico con máxima de 21 grados Celsius ya para la tarde de hoy Panuco mismo ambiente templado al igual que en Tuxpan con máximas de 22 y 23 grados Poza Rica ambiente cálido para la tarde de este viernes con máxima de 25 grados Celsius cielos en Tampico y en Poza Rica mayormente nublado y en Panuco y en Tuxpan despejado a medio nublado en la zona de montaña Martínez de la Torre tendrá un ambiente caluroso para la tarde de este viernes con máxima de 26 grados Celsius Jalapa y Orizaba se mantendrán con 22 grados la máxima provocando ambiente templado y un ambiente cálido en Córdoba con máxima de 25 grados cielos mayormente despejados en dichas regiones a excepción de Martínez de la Torre que mantendrá un cielo despejado a medio nublado en la zona conurbada Veracruz Boca del Río para la tarde tendremos una máxima de 26 grados Celsius ambiente caluroso un cielo completamente despejado el pronóstico de los siguientes tres días es el siguiente mañana sábado tendremos un cielo completamente despejado domingo un cielo despejado a medio nublado ya para lunes prevalecerán algunas lluvias aisladas matutinas durante las tardes ambiente caluroso para sábado y domingo y el lunes un ambiente templado por la tarde vamos a pasar ahora hacia la zona sur del estado Minatitlán y Coatzacoalcos que tendrán temperaturas máximas para hoy por la tarde que provocarán ambientes calurosos en ambas regiones 27 y 30 grados las máximas Minatitlán con un cielo mayormente soleado y Coatzacoalcos con cielos despejados a medio nublado en la cuenca del Papaloapan, Alvarado y Tlacotalpan ambientes calurosos con máximas de 26 y 27 grados al igual que en Tierra Blanca pero con máxima de 30 grados Alvarado y Tlacotalpan tendrán cielos despejados a medio nublado y mayormente despejado para Tierra Blanca Finalmente vamos a pasar hacia el sureste mexicano tendremos temperaturas que provocarán también ambientes calurosos para hoy por la tarde en Villermosa, Tabasco y Tuxtla Gutiérrez también en Campeche, únicamente en Tapachula un ambiente muy caluroso y en el caso de San Cristóbal de las Casas ambiente templado y Comitán tendrá un ambiente cálido en dichas regiones cielos completamente despejados a excepción de San Cristóbal de las Casas y Comitán que tendrán cielos despejados a medio nublado así es que bueno, ya lo saben, están informados acerca del pronóstico meteorológico tomen sus precauciones pero sigan pasando una excelente mañana yo les mando un beso y bueno vamos a